Hola, soy Enrique, sacerdote, que en este mes de junio, Dios mediante, voy a partir hacia Rusia, a Moscú. Y solo quería despedirme de vosotros, la gente de Granada, donde he estado 5 años, y pediros oraciones, porque allí hay muchas cosas que hacer y necesitamos vuestras oraciones. Y también un poco de oraciones para conseguir el don de lenguas, a ver si conseguimos hablar en ruso. ¡Tas treche!